A fines del siglo XVI, sin duda alguna, Ticho Brahe, el danés Ticho Brahe, era considerado, estaba considerado como uno de los astrónomos más relevantes del momento, posiblemente el último gran observador del firmamento sin la ayuda de telescopio. Un tipo irascible, bebedor, siempre dispuesto a la pendencia, y de hecho, con tan solo 20 años, perdió de un tajo la nariz a causa del duelo que protagonizó con un condiscípulo por causa de una mujer. Dicen que ese duelista le arrebató la nariz a Brahe y no la autoestima, porque de inmediato Ticho, que era un hombre muy inventivo, diseñó una nueva nariz. Una nariz, según cuenta, según reza la leyenda, era de oro y plata. Aunque estaba reforzada por el cobre, decían que Ticho quiso que el color del cobre le diera un aspecto más normalizado. En todo caso, desde los 20 años de edad, Ticho acompañó a esa nariz de un bote, un bote de pegamento, un bote de cola, que utilizaba con frecuencia porque a esta nariz se le caía, se le caía y tenía que pegársela constantemente. Así que figuraos la situación mirando al firmamento y que de repente se te cayera la nariz. Rápidamente sacaba el ungüento pegamentoso y se aplicaba eso en la oquedad y la nariz quedaba recompuesta. Bueno, pues así, con esa nariz artificial, Ticho Brahe comenzó a mirar, a divisar lo que había en el cielo. Y no menos de 700 estrellas fueron las escrutadas por Ticho Brahe. 700 estrellas y una supernova. Esa magnífica explosión estelar, esa estrella que saltó por los aires y que durante años su fulgor fue transmitido a aquel personaje inquieto, aquel danés que miraba la constelación de Casiopea, lugar donde se produjo la supernova, con asombroso espíritu. Desde luego que la teoría elíptica planetaria que desarrolló Ticho Brahe no pudo causar el efecto que él pretendía. Él deseaba conciliar las dos posturas que por entonces se enfrentaban. Por un lado los eleocentristas de Copérnico y por otro los geocentristas de la iglesia. Él pretendió una fórmula mixta que no terminó de cuajar, lo que no le privó de una fama merecidísima como gran astrónomo que era. El propio rey Federico II de Dinamarca y Noruega le otorgó un mecenazgo espléndido. Ese mecenazgo en la isla de Eben, la actual Suecia, pues originó la edificación de grandes centros de observación astronómica. Llevaban títulos muy sugerentes, uno de ellos la ciudad de las estrellas. Y el otro, no menos extraño en el título, se llamaba o se bautizó como la ciudad de Urania. Lo cierto es que Ticho Brahe gozó del dinero suficiente para manejar todos los artilugios, toda la vanguardia científica del momento. Lo mejor en aparatos, lo mejor en técnicas, fue entregado a Ticho Brahe para el estudio del firmamento. Además de esto, Ticho era un experto expertísimo en alquimia y un hombre que sabía manejar a la perfección los metales. Pero falleció Federico II de Dinamarca y Noruega y cayó en desgracia ante a Cristian IV, el nuevo rey. Este no estaba dispuesto a dar tanto suministro económico como su predecesor. Y Ticho Brahe decidió emigrar. ¿Por qué? Porque recibió la llamada de Rodolfo II, el gran emperador austríaco. Y allí, precisamente en el núcleo del imperio, cerca de la ciudad de Praga, en la actual Chequia, República Chequia, pues en un castillo, Ticho Brahe siguió mirando el firmamento. Pero tenía tal acúmulo de datos que precisaba ayuda. Y ayuda muy cualificada. En ese tiempo, descollaba el joven Johannes Kepler, de apenas 29 años de edad. Pero con una gran aureola de matemático, de hombre de profunda investigación, hombre entregado al estudio también del firmamento. ¿Acaso ya esbozando las primeras líneas maestras de esas leyes que llevaron su nombre, las leyes de la astronomía? Un hombre que desde luego marcaría el antes y el después en cuanto a la observación del cielo. En 1600, Ticho Brahe contrata a Johannes Kepler. Le contrata para que dé orden, sentido y sobre todo que aplique su rigurosa visión matemática a las cuantiosas investigaciones, a los innumerables datos que el danés iba acumulando, iba estableciendo en su despacho de trabajo. De inmediato se certificó el evidente antagonismo que se produjo entre los dos personajes. Eran dos formas distintas de concebir el universo, dos formas dispares de entender la vida y rozaron, rozaron, friccionaron, chocaron estrepitosamente. Al poco, el maestro Ticho Brahe negó cualquier acceso a la información que él iba obteniendo a su díscolo ayudante. La enemistad crecía por minutos. Y todo hacía ver que Johannes Kepler no tardaría mucho en ser despedido. De no ser porque en aquella mañana de 1601, ni siquiera habían transcurrido dos años después de la contratación de Kepler, Ticho Brahe murió de forma sorpresiva. Muchos dijeron entonces, el propio Kepler también abonó esa duda, que acaso Ticho Brahe había muerto por causa del alcoholismo. Era un hombre muy bebedor. Y nadie quiso preguntarse más. Pero también hay que contar que esos datos ambicionados por Kepler, esos datos negados a Kepler, por fin cayeron en su poder. Bien por una última concesión desde el lecho de muerte, o bien, pues, por el plácet que la familia dio al científico alemán. La familia de Brahe no quiso saber más acerca de esos datos que ni siquiera atisbaba a descifrar y entregó a Kepler esa valiosa información. Ticho Brahe fue enterrado y olvidado. Y Kepler, con esa valiosa información astronómica, confeccionó los primeros esbozos, los primeros capítulos de sus famosas leyes astronómicas, las leyes de Kepler. Sobre todo gracias a los datos exhaustivos que Brahe había manejado sobre el planeta rojo, sobre la elíptica marciana. Bien, pues Kepler pasó a la historia y Ticho Brahe, recordado entre la comunidad científica, no lo fue tanto entre las clases populares. Tuvieron que transcurrir nada más y nada menos que 300 años para que un grupo de forenses, un grupo de investigadores, exhumase el cadáver de Ticho Brahe. Querían saber si realmente la muerte había sido el alcohol o acaso otra cosa. Lo que constataron es que, desde luego, iba cobre en esa nariz artificial. Esa fue una primera impresión a causa de las manchas en la frente de la calavera, de lo que quedaba, de los restos. Y también descubrieron, con sorpresa, una enorme cantidad de mercurio en el pelo, en el pelo superviviente dentro de la calavera, en la calavera de Brahe. En principio pensaron que el mercurio era simplemente, bueno, que se había apoderado de ese pelo o había quedado impregnado en ese pelo por causa de las manipulaciones constantes que Ticho Brahe y sus ayudantes hacían de los metales. Se utilizaba mercurio para manejar oro, plata, cobre, y pensaron eso, que el mercurio simplemente había caído allí por inhalación o por, simplemente, por vapores. Y lo dejaron estar. Pero en 1996, una investigación más exhaustiva con la moderna tecnología, con los aparatos que se manejaban entonces, permitieron saber que el único pelo pegado a folículo que quedaba en la calavera de Ticho Brahe ofrecía un dato esclarecedor. Y es que en el propio folículo se encontraba una dosis excesiva de mercurio. Esto lo que venía a demostrar es que el mercurio había sido ingerido, que venía del interior del cuerpo, que no había sido impregnado allí, no había quedado impregnado por los vapores, por inhalaciones, no, que venía del interior y que la cantidad era brutal, brutal, que había llegado a ese folículo piloso en apenas cinco o diez minutos y que después había bajado produciendo la muerte, el hecho fatal. Según se cuenta, la ingesta de mercurio se produjo unas 20 horas antes del fallecimiento de Ticho Brahe. Ya no quedaba lugar a la duda. El científico danés, el astrónomo danés que había contemplado más de 700 estrellas y una supernova había sido envenenado. Murió por envenenamiento y no precisamente de alcohol, sino de mercurio, un arma química total y letal. Y claro, como es obvio, todos pensaron en el mismo. En Johannes Kepler. Si tenemos en cuenta que tras la muerte de Ticho Brahe, Johannes Kepler tuvo acceso a la información que necesitaba, que por fin pudo elaborar esas leyes y por fin alcanzó la fama, el dinero y el prestigio suficientes para trabajar cómodamente hasta 1630, fecha en la que falleció con 59 años de edad, pues debemos sospechar y con fundamento que Kepler supo más de lo que dio a entender en aquel día de 1601. Seguramente Kepler supo y de buena mano quién había intervenido en el envenenamiento de su maestro, de su mentor y de, en definitiva, su gran enemigo científico. Posiblemente Johannes Kepler fue quien envenenó a Ticho Brahe. Enemigos íntimos de la historia, dos mentes lúcidas que chocaron y de qué manera hoy han protagonizado nuestro Versus.